Porque, bueno, más lo utilizan los médicos, ¿verdad?, cuando hacen un diagnóstico de qué es lo que tiene, ¿verdad?, hace su, llega uno a la clínica y le dicen, ¿verdad?, qué siente y todos los síntomas, los signos que está teniendo. Y entonces ya luego de haber escuchado toda la historia y realizado la historia clínica y todos los signos y los síntomas, ¿verdad?, y todo, entonces todo lo del examen físico, ¿verdad?, la palpación, la auscultación, todo esto, entonces él ya tiene un diagnóstico y le dice qué es lo que tiene el paciente y ya le da un tratamiento, ¿verdad? Entonces ustedes se familiarizan con esto. También hay una forma. Ok, gracias por avisarme, Dulce. ¿Se escucha mejor? O si no, si me siguen escuchando entrecortado me dicen y me salgo y vuelvo a entrar a la clase que a veces es problema de conexión, ¿verdad? Entonces, les decía, también cuando un aparato se descompone, ¿verdad?, y entonces uno lo lleva y que lo revisen o la computadora y entonces le dicen, bueno, entonces regrese y ya le voy a tener el diagnóstico hecho, ¿verdad? Entonces, también en proyectos, el primer paso, ¿verdad?, para determinar que hay un problema o que hay una necesidad es el diagnóstico. Dice que el diagnóstico es un proceso por medio del cual se logran descubrir las necesidades que afectan a un individuo o grupo social y más conocido este grupo social como comunidad, ¿verdad? Entonces, regularmente los proyectos de los que vamos a hablar ahorita son los proyectos sociales. Entonces, se tiene que ver con una comunidad que se va a mejorar o a solucionar un problema causado o que está afectando a una comunidad. Entonces, para realizar un diagnóstico vamos a llevar ciertas acciones. Estas acciones, entre ellas está la recolección de información, el análisis de la información y el descubrimiento de las causas. Esas son las tres acciones para realizar un diagnóstico. Entonces, cuando nosotros ya realizamos un diagnóstico, ¿verdad?, vamos primero a recopilar la información. Vamos a ir a averiguar qué es lo que está pasando, que nos cuenten, que nos digan, ¿verdad?, en el caso de que nosotros fuéramos a hacer un proyecto, ¿verdad? O si no, lo podemos decir también que eso es lo que van a hacer los que van a realizar un proyecto. Primero van a hacer el diagnóstico. Entonces, van a recolectar esa información, ¿sí? ¿Cuál es el problema? También datos de los que están afectados y cómo es realmente lo que es lo que está pasando, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es que, por ejemplo, hay problema de agua, ¿verdad?, o que el drenaje y todo eso pasa en la comunidad. Y entonces no están funcionando los drenajes o ya está oliendo muy mal o sí había alcantarillas o drenajes, ¿verdad? Pero ya están en muy mal estado y entonces hay que cambiar toda la tubería, ¿verdad? Y porque ya se está saliendo el olor. También podría ser, después de eso que nos dicen, ya lo analizamos, ¿verdad? Por eso decía análisis de información. Analizamos esa información que nos dan para descubrir cuál es el problema. Y luego ya descubrimos cuál es la causa del problema o necesidad porque quiere decir que el problema o el efecto, ¿verdad?, lo que está causando es lo que estamos viendo. También lo que se está viendo es el efecto, ¿pero qué lo causa? ¿Cuál fue la razón por la cual está el mal olor, ¿verdad? Porque solo reportan que hay mal olor o que se está viendo aguas negras en la calle, ¿verdad?, o algo así. Y entonces ya dicen, ah, sí, pero lo que está causando es que la tubería era la que estaba mal, ¿verdad? Entonces decía que eso es el descubrimiento de las causas. Es importante, ¿verdad?, estar escuchando, ver, analizar todo y determinar qué es lo que lo está causando. Y eso es lo que vamos a ir a mejorar, ¿verdad?, con el proyecto. Ya vimos la necesidad que hay, entonces se hace un proyecto, ya se gestiona todo para que se solucione ese problema que se encontró. Siempre cuando hacemos un diagnóstico va a haber alguien que tenga síntomas o signos, ¿verdad?, principalmente en medicina ustedes saben de los síntomas y los signos. Por ejemplo, si alguien llega y lo que le consulta, ¿verdad?, los síntomas es lo que tiene, lo que siente, la fiebre, el dolor de cabeza, el cansancio, el decaimiento, o que no tiene apetito y todo. Ya los signos es lo que ustedes van a encontrar, ¿verdad? Entonces también en una comunidad son las manifestaciones visibles y evidentes o palpables del problema, ¿sí? Entonces lo que se está viendo, esos son los síntomas. El problema en sí son las desviaciones o distorsiones que obstaculizan el funcionamiento normal del sujeto que está buscando un diagnóstico, ¿verdad?, en el caso de medicina. También, entonces, el problema es lo que está viendo, ¿verdad?, lo que se está dando y eso no permite que todo vaya bien, todo marche bien, ¿verdad? Quiere decir que hay como un desequilibrio, ya no está todo como debería ser, sino que algo está sucediendo y ese es el problema. Y las causas son los factores responsables de la existencia o presencia del problema. Quiere decir qué es lo que está originando lo que está pasando, ¿verdad? Luego está el diagnóstico, ¿verdad? Este diagnóstico que estamos viendo puede ser también un diagnóstico participativo, no solo a uno, ¿verdad?, que tal vez máximo en una comunidad, no solo uno es el afectado, sino hay varios. Y, entonces, este diagnóstico participativo se va a hacer para que todos, por eso se llama participativo, ¿verdad?, porque todos son los que van a aportar, todos los afectados y dicen, mira, a mí me está pasando esto y yo también esto y todos se expresan, ¿verdad? Y, entonces, por medio de todo lo que nos cuentan, ¿verdad?, la información que vamos a recolectar, nosotros podemos ya dar un diagnóstico o las mismas que están participando en el diagnóstico, o sea, están contando y pueden decir qué es lo que diagnosticaron ellos o encontraron ellos que era el problema. Y, entonces, esto, como les decía, como es participativo, ¿verdad?, todos van a tener parte, formar parte de algo, eso es participar, tener la capacidad de decidir, ejecutar o tomar decisiones, en este caso puede ser en el proyecto, ¿verdad?, para solucionar el problema que hay. También, también, para este diagnóstico participativo se toman varios pasos. Está un taller preliminar que es la recolección de información por parte de las personas que ejecutan el proyecto, un taller diagnóstico compartido que es un análisis del, en donde están los ejecutores del proyecto, o sea, los que van a hacer el proyecto y los implicados, o sea, los que están perjudicados. Para poder socializar y comunicar la problemática que existe, ¿verdad?, y también puede haber una mesa técnica. Esta mesa técnica es para realizar la reunión ya con los que van a hacer el proyecto y las personas involucradas también, analizando el contexto de los beneficiarios, quiénes se van a beneficiar, cómo les va a ayudar, por qué tienen que participar, ¿verdad?, y los recursos y capacidades institucionales. También es importante esto de las capacidades institucionales porque qué instituciones son las que van a estar participando en este proyecto, quiénes son los que van a aportar, con qué recursos se cuenta. Por ejemplo, si en la comunidad ya, por ejemplo, que van a construir, ¿verdad?, entonces necesitaban un camión o arena y todo, y en esa comunidad no consiguen esos materiales que necesitan, entonces los tienen que llevar de otro lado, ¿verdad? Pero si en esa comunidad hay ferretería y esto y el otro, ya no necesitan ir a comprar a otro lugar los materiales y no pueden consumir ahí mismo. Si cuentan con un camión, ¿verdad?, y necesitan un camión o la maquinaria y ahí tienen, entonces usan la maquinaria de la comunidad y no tienen que alquilar en otro lado, entonces eso también van a diagnosticar, por eso decían, las capacidades institucionales. Y quiénes son los beneficiarios y los afectados, ¿verdad?, porque de todas maneras, si van a arreglar una calle y todo, también pueden haber afectados, ¿verdad?, o por lo menos que ya sepan, vamos a estar arreglando la calle, entonces ya saben que no van a poder salir en el carro o van a tener polvo en su casa, ¿verdad? Entonces ya se preparan, ¿verdad?, las personas, por ejemplo, para evitar que se empolven todas sus cosas, las tapan o algo así, ¿verdad? Entonces también es importante hablar con todos los que están involucrados, ¿verdad? Y al final van a ser beneficiarios también, pero mientras se arregla todo, también podría sentirse como afectados, por eso son como los que están involucrados, ¿verdad? Tanto puede ser para beneficio como para que le perjudique unos días, ¿verdad? Pero puede ser que entonces uno comprende, ¿verdad?, que sí, pero va a ser para mejor, entonces no importa, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Voy hablando muy rápido, chicos, no me dicen, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok, entonces este diagnóstico, entonces como les decía, más que todo nos va a servir para analizar realmente cómo está la situación, ¿verdad? Qué problema hay, qué lo está causando, qué queremos lograr al hacer un proyecto y con qué recursos contamos. También qué estrategias vamos a usar, quiénes son los que van a intervenir o qué recursos humanos necesitamos, ¿verdad? Porque dependiendo el problema, así son los recursos también, ¿verdad? Si es algo de ingeniería, no vamos a llamar a un médico o a un maestro o a un diseñador, ¿verdad? O sea, tenemos que saber quiénes son los que van a estar, ¿verdad?, para hacer esto. Que sepan también que estén capacitados y qué se necesita, ¿verdad?, para poder mejorar esto. Y luego están los factores del diagnóstico participativo. Entre estos factores tenemos que ver el contexto, que es para ver una visión, ¿verdad? Desarrollar una visión de la realidad social, económica, educativa y laboral. Qué beneficios va a haber para la comunidad o qué... También tenemos que ver cuál es el problema que hay que resolver primero, ¿verdad? Porque resulta que cuando se van a hacer diagnósticos a una comunidad o, por ejemplo, si es el alcalde el que va a trabajar o del gobierno y todo, y entonces empiezan a surgir todos los problemas que hay en la comunidad. Pero también esto lo vamos a ver más adelante, que hay métodos para estar priorizando, ¿verdad? Cuál es el problema que realmente necesita más atención, ¿verdad? O el que debe resolverse antes, ¿verdad? Porque pueden haber muchas necesidades, muchos problemas, pero hay uno o dos o tres, ¿verdad? Pero acuérdense que cuando hacemos un proyecto, o mejor dicho, para que sepan, el proyecto va a resolver un problema, ¿sí? O sea, solo es para una cosa. Entonces, por eso hay que definir bien cuál es el problema que se va a resolver. Luego están los factores del diagnóstico, como les decía, el contexto. La segunda es la situación, ¿verdad? Identificar cuáles son los grupos que conforman la determinada realidad y quiénes son los beneficiados. Como les decía, la comunidad o algún lugar, o una persona de la tercera edad, o los niños o los jóvenes, ¿verdad? Entonces, dependiendo para quién va y qué problema es el que vamos a solucionar. Los recursos. Identificar, como les decía, los medios existentes. Entonces, quiénes son los que están, ¿verdad? Recursos humanos, económicos, la infraestructura. También los gastos, ¿verdad? Ya saber que, mejor dicho, para evitar gastos innecesarios. ¿Por qué? Como les decía, si hay ahí en ese lugar, están los materiales, no necesito llevarlos de donde vayan todos los del proyecto, ¿verdad? Sino que ahí lo pueden comprar. O si tenían maquinaria, ¿verdad? No necesito alquilar en otro lado. Porque si no, eso ya es un gasto extra. Entonces, por eso dice, para evitar gastos innecesarios. Por eso, todo esto es parte del diagnóstico. También las capacidades institucionales es el diagnóstico de apoyo que pueden brindar las instituciones locales a favor del proyecto. ¿Qué instituciones hay en esa comunidad y nos pueden ayudar para llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? O si hay alguien que pueda hacer una donación o ayudar con algo, ¿verdad? Que se vaya a necesitar. Entonces, eso también lo vamos a, va a ser parte del diagnóstico. Y hay dos formas de realizar un diagnóstico. Está la forma directa y la forma indirecta. La forma directa es cuando las personas interesadas, ellas mismas son las que realizan el diagnóstico, ¿sí? Los que están afectados o que están involucrados son los que realizan el diagnóstico. Y la indirecta es que otras personas son las que efectúan el diagnóstico, ya sean expertas en la materia, entidades, organizaciones creadas, todas las famosas ONGs, ¿verdad? Que son organizaciones no gubernamentales. Y esto, para este fin, que lo realizan de manera profesional. Entonces, esas son las dos formas. Una es la directa, cuando son los afectados los que empiezan a diagnosticar qué es lo que está pasando. Y la otra, la indirecta, es cuando alguien más se da cuenta y entonces, por ejemplo, así es como trabajan todas las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? O sea, tienen ayuda de Estados Unidos y todo, y ellos hacen muchos proyectos. Pero primero tienen que determinar, ¿verdad? Qué es la necesidad que hay en esa comunidad y lo empiezan a ejecutar. O ya dicen, ¿verdad? Esto es lo que encontramos y todo. Y presentan el problema y ya el proyecto que podría dar solución al problema. Y entonces, si los, si, por ejemplo, lo mandan, ¿verdad? Sus oficinas centrales y ya les parece, entonces dicen, sí, financiamos y pongan en práctica este proyecto, ¿verdad? O sea, no sé si han escuchado ustedes, pero así es como trabajan. O sea, hay muchos que trabajan en eso, en realizar estos proyectos para ir satisfaciendo necesidades o también solucionando los problemas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, si todo está bien, vamos a hablar ahora de la metodología de la gestión de proyectos. O sea, ya que se realiza el diagnóstico, ¿verdad? Y se determina que sí había un problema, que había una necesidad, que sí había, que los síntomas que estaba presentando sí necesita ser solucionado, ¿verdad? Entonces, se selecciona y define el problema. Bueno, para seleccionar cuál es el problema, era lo que les decía, que tenemos que ver qué problema debe limitarse tanto en extensión como en el tiempo y el espacio, ¿verdad? ¿Qué problema hay, desde cuándo, qué tanto afecta o a qué tanto se afecta, ¿verdad? Y entonces miramos esto y ya vamos, si hubieran tres o cuatro problemas, entonces esto nos va a limitar este problema, nos va a ayudar a decidir cuál es el que requiere más prioridad, ¿verdad? Entonces, dice también identificar a la hora de seleccionar y definir el problema, se identifica si hubiera algún desacuerdo o una interrogante, ¿verdad? Y entonces, digamos que si estamos haciendo estos talleres o este diagnóstico participativo y unos no están de acuerdo porque era mejor que se resolviera el otro problema, ya entonces se analiza si tenían razón ellos o se les explica por qué no se va a realizar o solucionar el otro problema si no se va a solucionar el que se había elegido. También se considera considerar la realidad y viabilidad, qué tan factible es que yo pueda realizar este proyecto que sí se va a poder solucionar, ¿verdad? Con qué medios cuento, qué recursos tengo, también qué ayuda o apoyo me pueden brindar, entonces eso es factibilidad, ¿verdad? Que quienes más me pueden ayudar, me pueden apoyar o si ya conseguí todo el dinero que necesito y todos los recursos que necesito para poder solucionarlo. Y también dice que los problemas deben ser simples y no tan grandes, ¿verdad? Como dice, evitar plantear problemas muy extensos y complejos, sino que se plantea el problema, qué es lo que está pasando y todo, y es algo sencillo, ¿verdad? Así poco para, como dijeran, directo al punto, ¿verdad? Entonces, así es como hay que definir el problema. También, si el tema elegido o si lo que decidimos sí motiva a los otros a trabajar, ¿verdad? Porque si vamos a trabajar en un equipo, entonces que sea algo que todos están de acuerdo y todos quieren trabajar para estar poniendo su mejor, ¿verdad? O sea, asegurarse que el problema sea novedoso de la actualidad y que sea un aporte para la comunidad, o sea, que sí vaya a tener beneficio a largo plazo, ¿verdad? O que tenga, que sí vaya a mejorar la comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que hay que ver, porque, por ejemplo, que haya un problema, que no tienen agua potable, no hay, no está pavimentada una calle y el, o que no hay un lugar para recreación, ¿qué creen ustedes que sería, cuál de los tres elegirían primero para solucionar? A ver, Dulce, ¿cuál elegirías de esos tres? ¿Esta salida pasada? No, en el juego. ¿Esta salida pasada? ¿O Sofi? Voy a repetir así otra vez los... A ver, está la, que no hay recreación, no hay un lugar donde recrearse, no hay agua potable y la calle está solo, solo de tierra. Pues, yo pienso que el primer, que pondríamos de primero sería el del agua potable y es que es necesario. Muy bien, entonces, como les digo, tal vez los que tienen posibilidades de comprar, por ejemplo, agua embotellada, ¿verdad? Y una purificadora y todo, van a decir, ah, que arreglen mi calle o que haya un lugar donde jueguen mis hijos, ¿verdad? Pero hay que ver, por eso, como es en una comunidad, que la comunidad entera se beneficie, no solo unos cuantos. Entonces, por eso, es importante esto de seleccionar bien y definir el problema. También, después de eso, se plantea el problema. En este paso, como dice, planteamiento, ¿verdad? Es plasmar qué es lo que está pasando y qué es lo que se desea resolver, solucionar o innovar. Se analiza, para eso se va a analizar el problema, ¿verdad? Que en qué circunstancias aparece el problema, desde cuándo, a quiénes afecta, ¿verdad? Qué es lo que puede estar originando el problema, qué elementos básicos lo componen, cuáles componentes son fundamentales o qué aspectos del problema se desconocen o qué elementos faltan también. ¿Qué explicaciones permiten la comprensión del problema? Esto también, o sea, cómo es que comprendemos el problema o cómo es que se da este problema, ¿verdad? Qué es lo que está pasando para que suceda este problema. Entonces, ahí se plantea, ¿verdad? Qué es lo que está pasando, qué se vio, cómo también podríamos decir que era lo que se podía solucionar. Entonces, después de eso, de plantear el problema, vamos a delimitar el problema. O sea, es decir, contribuir el problema a un espacio, ámbito, comunidad y tiempo limitado. Cuando se habla de delimitación es que se dice exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, si es en la comunidad de El Rinconcito, entonces se escribe, ¿verdad? El problema en el abastecimiento de agua potable en la comunidad de El Rinconcito de San Martín, Chile Verde, del municipio de Quetzaltenango, ¿verdad? O del departamento de Quetzaltenango, ¿por qué cuando delimitamos? O si no, en la calle tal o el barrio tal, ¿verdad? De la comunidad. Porque si solo escribimos la comunidad tal, puede ser en cualquier lugar. Si solo escribimos, puede ser en cualquier calle de la comunidad, ¿verdad? Entonces, en la primera calle de tal lado, ¿verdad? Entonces, eso es la delimitación. Específicamente, ¿dónde, verdad? Con puntos y comas dijeran. O sea, específico a dónde es, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, vamos a, estoy en la clase, ¿verdad? Del colegio, ¿verdad? Pero estamos recibiendo clases en mi colegio, ¿verdad? Pero si hablamos del colegio, son todos los estudiantes, ¿verdad? Si hablamos del, de nivel, todos los niveles y los estudiantes. Si ya vamos limitando un poco más, decimos de, del nivel medio. Entonces, ya entra básico y bachillerato. Y así decimos de bachillerato, también son varios estudiantes. Si decimos de la carrera de medicina o de nutrición, ¿verdad? Entonces, ya son menos los estudiantes. Entonces, ya estamos haciendo lo más específico. Y de eso se trata la delimitación. O sea, delimitar es. Voy a salirme un ratito y voy a volver a entrar. No sé por qué tengo este problema, pero permítanme un ratito. Ok. Ahora, ¿sí me escuchas, Dulce? Sí, mía. ¿Sí? Bueno. Entonces, les decía que delimitar, ¿verdad? Acá se trata de eso, de ser muy específicos en dónde es donde se va a trabajar. Sí, entonces, con un espacio, un ámbito, la comunidad y el tiempo limitado. O sea, que también cuando delimitamos el problema, decimos, ¿verdad? Cuánto tiempo lleva y que se espera solucionar en 5 días o en 3 días, ¿verdad? Entonces, es importante esto porque entonces ya los afectados, como les decía, o los involucrados, ya van a saber cuánto tiempo exacto va a llevar esto. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que tenía para explicarles hoy, ¿verdad? Sobre el diagnóstico y cómo delimitar las metodologías para la gestión del proyecto. O sea, la gestión es ya hacer las, podríamos decir, los pasos o los diferentes trámites para que aprueben este proyecto. Pero primero, o sea, como les decía, antes de poder empezar un proyecto y que surja la idea de cómo solucionarlo, tenemos que hacer un diagnóstico y determinar que si realmente hay un problema o una necesidad. Entonces, ¿tienen su cuaderno a la mano para que podamos, todos, que tengan todos la misma teoría, verdad? Las definiciones, ¿sí la tienen a la mano? ¿Su cuaderno? ¿Un lugar donde apuntar? ¿Sí? 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 Bueno, entonces, muy bien. Entonces, los que no lo tienen, les doy un minuto, ¿verdad? Para que puedan ir a traer un cuaderno o un lugar. Si les gusta, pueden también abrir un documento de Word, ¿verdad? Y van anotando ahí y luego lo pasan a un cuaderno. Si van a usar un cuaderno o pueden usar, como les decía, un documento de Word. Entonces, un minuto y empezamos. Ok. Entonces, si ya tienen su cuaderno, vamos a anotar como título diagnóstico, ¿sí? Proceso por el cual, proceso por el cual se descubren Proceso por el cual se descubren las necesidades que afectan. Ok. Diagnóstico es el título. Proceso por el cual se descubren las necesidades que afectan a un individuo o grupo social más conocido como comunidad. ¿Sí? Repito. Título diagnóstico. Proceso por el cual se descubren las necesidades que afectan a un individuo o grupo social más conocido como comunidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el título? Acciones para realizar el diagnóstico. O un diagnóstico. Acciones para realizar un diagnóstico. Son tres. Número uno, recolección de información. Dos, análisis de información. ¿Señor, podría decir algo? ¿Sí? ¿Cuál? Lo primero o ahorita las acciones para realizar un diagnóstico. Las acciones para realizar un diagnóstico. Ah, bueno. Número uno, recolección de información. Número dos, análisis de información. Número tres, descubrimiento de causas. Número tres, descubrimiento de causas. Muy bien. Ahora, otro subtítulo. Situaciones que presenta el sujeto en diagnóstico. O podríamos decir, ¿verdad? Del individuo o comunidad. Situaciones que presenta el sujeto en diagnóstico. ¿Sí? Pero para que se recuerden, el sujeto en diagnóstico es un individuo o la comunidad. ¿Verdad? 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 Son tres también. Síntomas o signos. El problema y las causas. Otra vez. Situaciones que presenta el sujeto en diagnóstico. Síntomas y signos. Síntomas y signos. El problema y las causas. Bien. Bien. Ahora vamos a escribir diagnóstico participativo. ¿Título o subtítulo? Como sería subtítulo. Diagnóstico participativo porque es un tipo de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, diagnóstico participativo solo vamos a escribir hecho, hecho colectivamente. O sea, que hay varios, son varios los que hacen este diagnóstico. Y continuamos la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, lo último que escribimos fue diagnóstico participativo y escribimos hecho colectivamente. Punto y final. Con gusto, que tengan buena tarde y nos vemos mañana en literatura. Que estén bien. Adiós, Luis. Feliz tarde. Adiós, Luis. Feliz tarde. Adiós, Luis. Señor. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.